Bueno, Emilio, ¿qué es lo mejor que te han dejado estos cuatro años al frente de la capital? La experiencia, la posibilidad de hacer algo por el lugar donde vivo, la conformación de equipos, la gente que me ha acompañado, creo que ha sido fantástico. Y a pesar de que la parte electoral no ha acompañado, yo me quedo con haber sido parte de un proceso, un proceso transformador de la comunidad de la ciudad capitalina. Eso me parece importantísimo. Toda ciudad necesita un proceso de construcción que no va a durar ni cuatro, ni ocho, ni diez. Dura cuarenta, dura cien años y yo creo que en estos cuatro años, siendo parte de ese proceso del crecimiento de esta ciudad, hemos logrado innumerable cantidad de cosas de gran significancia, como haber sido la gestión que mayor cantidad de pavimentos urbanos hizo, que mayor cantidad de veredas recuperó o hizo a nuevo, cuarenta plazas también o restauradas o recuperadas o hechas a nuevas, dieciocho de ellas. Prácticamente la iluminación de la ciudad que la recibimos en muy mal estado, con el 75% de LED. Y un municipio que goza de un gran estado de salud, que la gestión que viene tendrá la doble tarea de mantener al menos y si no deficientizar, porque acá siempre se puede mejorar, pero queda muy bien. Todas esas son satisfacciones que uno se lleva. Y también de alguna manera el seguir transitando por la calle día a día, porque yo vivo en un barrio de capital y transito diariamente, y el reconocimiento de las cosas que se han hecho porque están, porque están a la vista. Es cierto que nos ha tocado un tiempo muy complejo, tiempos impensados, con pandemia, con terremoto, con una inflación la más alta en 30 años. Contexto difícil. Pero también ese contexto difícil te da parte de la satisfacción de haber podido lograr objetivos. ¿Hay alguna obra en particular que vos puedas pasar ahora, pases cuando vayas a tu casa o cuando estés transitando a la capital y, uy, esto lo hicimos, esto lo pudimos lograr? Sí, sí. Sensaciones. A ver, la obra que más me gusta inaugurar es una plaza. Los vecinos, el lugar donde te formaste, donde jugabaste, donde hiciste amigo, donde esté el barrio. Eso te genera mucha emoción. Y fíjate que algo que me gusta mucho haber logrado es la plaza 25 de mayo. Que algunos dijeron que fue un error. Sí, bueno, pero, a ver, te lo pongo para ser bien literal. Los que no saben, ¿me entendés? Y vos no le podés dar explicaciones a la gente que no sabe porque no lo va a entender nunca. Nosotros teníamos ahí un monumento histórico provincial, abandonado, hace 70 años, porque tenía luces que no funcionaban, un sistema eléctrico vetusto que ni siquiera estaba habilitado por el propio municipio, decía que era un peligro, una fuente que no funcionaba, cableado aéreo, pisos rotos. Nosotros recuperamos un patrimonio histórico que nadie lo había tocado hace 70 años. Y para hacerlo, por eso te digo que no podés estar dando explicaciones, tuvimos que obtener el beneplácito, la autorización de la Comisión de Patrimonio Histórico Nacional. Digo, acá si vos le preguntás a alguien qué hacer con la Plaza 25 de Mayo, si le preguntás a 100, te van a dar 100 ideas diferentes. Si le preguntás al que sabe, te va a decir, la tenés que restaurar, la tenés que dejar en idéntico estado, y hacerlo bien y con control porque si no vas a tener problemas. Ahora, creo que se mezcló un poco porque la plaza, vos te dije, 70 años sin hacerse y en 7 meses se hizo, ¿no? Pero justo llegó el Mundial, fuimos campeones, me llegaron a preguntar, che, ¿y por qué no se te ocurrió hacer en otro tiempo y cuando no fuéramos campeones? Y la verdad que no se me ocurrió que íbamos a ser campeones. Pero cuando paso, me alegra de que el corazón de la ciudad esté en el estado en que se encuentra. Digo, con luces LED, con nuestra plaza restaurada a nuevo. Ayer pasaba y veía una cantidad impresionante de turistas que habían parado en un colectivo enfrente, sacándose fotos en la plaza, con el cartel de Capital San Juan. Bueno, esas cosas lo regocijan a uno. Y yo creo que las críticas y la instalación de esa crítica tuvo mucho más que ver con lo político que con lo propio de la plaza que quedó divina. Dijiste que el municipio goza de buena salud. ¿Cómo fue el proceso para lograrlo? ¿Vos lo recibiste con buena salud o fue un proceso de mejoramiento? No, ha sido un proceso largo de mejoramiento. Nosotros en julio hemos terminado de pagar los créditos de la anterior gestión. Gran parte de los camiones que compró la gestión anterior los hemos terminado de pagar ahora. ¿Recibiste enfermo? No, no enfermo, pero endeudado con créditos. Créditos del Banco San Juan, créditos de otros bancos. Cuando entramos, estoy hablando del año 2019, pagábamos creo que entre 8 y 10 millones de pesos mensuales. Bueno, se cancelaron los préstamos. Nosotros hemos ido siempre gastando un poquito menos de lo que nos entraba. No sé si vos recordás mis declaraciones en el año pasado, en la sesión. Ya logramos restablecer un equilibrio y generamos un fondo anticíclico como la provincia de dos grillas salariales, que es lo que dejábamos. Eso es trabajar institucionalmente. Se corrigió todo lo que tenía que ver acá con personal. Se bajó la planta política, se eficientizaron oficinas. En ese sentido es que te digo que se generó un buen equipo y se hicieron muy buenas cosas. Entiendo que en que viene va a tener muchas aspiraciones, que todas son válidas, que en muchos casos las va a poder hacer y en otras cosas se va a encontrar. La resistencia del tiempo, económica, de la gente, que le cuesta el cambio. Vos a veces lo podés forzar y a veces lo tenés que llevar con tiempo. Pero hoy existe un municipio en donde los 3.357 trabajadores que hay trabajan, donde la planta política está reducida en un 20% respecto de lo que la recibí, que todas sus áreas han dado grandes resultados. Entonces yo me voy conforme. ¿Qué hay margen para mejorar y qué hay margen para eficientizar? De eso se trata la vida, de eso se trata la política. Bienvenido sea que la gestión que viene lo quiera hacer. Pero yo muy conforme con el resultado que hemos hecho. Y si te digo que llegamos a diciembre con más de 1.000 millones, más de 1.500 millones, para que la próxima gestión esté tranquila, que pague el sueldo de diciembre, enero, en medio de Hinaldo, digo, estamos dejando algo completamente sano. Y que la capital nunca vivió la cantidad de obras que ha existido en el lapso de estos últimos tres años. Y te digo tres años y no cuatro, porque durante la pandemia hay que recordar que estuvo suspendida y prohibida, la obra pública y la obra privada, y muy poquito se pudo hacer. Pero yo digo, ¿por qué las gestiones anteriores no se pudo? Nosotros llevamos de un 3% de inversión en obra pública cuando llegamos acá, según la ordenanza presupuestaria, a un 20%. Y eso me lo dice la gente, me lo dicen, que el cúmulo de personas trabajando ha sido impresionante. Por supuesto que eso también se trató de minimizar en campaña, diciendo que habíamos arrancado en los últimos seis meses. Vos imaginate que, a manera de conclusión, siempre es muy difícil cualquier decisión que tomes en la capital. Porque si empezás por las periferias, es por qué empezás por las periferias y no por el microcentro. Y si empezás por el microcentro, por qué por el microcentro y no por las periferias. Nunca vas a terminar de conformar a todo el mundo. Pero esto no se trata de conformar, se trata de hacer. Y los hechos creo que son los que quedan, los que están, y de los cuales me llevo la satisfacción. Hablaste de equivocaciones. ¿Hay de alguna cosa que te arrepientas? Sí, siempre, siempre. De muchas cosas. Decisiones personales, de equipo, de... Los equipos van madurando, pero también son, creo, decisiones internas que me las llevo con una autocrítica o con críticas a las que he recepcionado y he tomado y que habrá que ver en el camino. Pero por supuesto que uno se lleva a cada cosa. Además, se aprende mucho más en la derrota que en la victoria. Entonces, digo, este proceso, a pesar de haber hecho una buena gestión, haber perdido electoralmente, también te genera muchas enseñanzas y te hace ver dónde te has equivocado o con quién estás equivocado.